Vuelo en el callejón, quiero más humo del flor Venga la música, la la la, quiero quemarme, la 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 la, sácala y fuma, la 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 la, blanca respira, la 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 Desde el sanduicho, ya saben por donde me ubico, al puto que la encrece le partimos el hocico Radico, entre mota va la roca y pico, pánico, por tantas líneas de perico Y clack, dos disparos caíse al suelo, para andar con los grandes tuve que pisar el suelo Manitas ratas, porque les gusta lo ajeno, si te agarro por la zona, te soltearía a mis perros Soy el morrillo de la patria de los locos, Pedro pica piedra y el miguito en malos focos Ya te la sabes, pocos como nosotros, somos los más reales, no somos esos mugrosos Pico mi turno, yo los tumbo, uno por uno, fumo marihuana siempre antes del desayuno Tú no sabes de esto, soy tu maestro, mucho me ha costado tenerlo nuestro, ella me usa Yo la uso, le quito la blusa, que confusa, me puso como loco, ella se acusa Cuando estamos juntos con la policía me acusan, ella me busca, yo la busco, no existen excusas Súbele el volumen, rólate un fume, se me hizo costumbre fumarte y tu perfume Candela, 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 cuando tomo el micrófono mi flow se revela Rende una vela, una vela, otra vela, mi nombre es la oración de mi jefa y mi abuela Súbele a la música, la, 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 quiero quemármela, la, 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 la Sácala y fuma, la, 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 la Caminando voy, siempre fiel a mi destino, no necesito mucho, solo agujas con vinilos Saco un par de cortes, otro pa'l estribillo, tú déjame las barras, lo haré fácil y sencillo Doom, Deca, clásica shit, ni vivo ni muerto igual harán mis skills El estilo me escurre, lo manejo en la street, se juntaron los kings dándole kill al beat Suena, a que algo corre por mis venas, las pupilas dilatadas es por las drogas más buenas Sobrio yo en él, ni estando en casa ajena, las llevaré conmigo como París con Elena Guerra, quieren más tierra, siempre se ha sabido que el humano traga mierda Al pueblo dale circo y hasta la boca cierra, yo seguiré bailando, al juguete daré cuerda Vuelo, nunca bajo avión, quiero humo pa'l pulmón Pele a la música, la, 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 quiero quemarme, la, 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 la Sacala y fuma, la, 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 la que respira, la, 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 la Pele a la música, la, 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 quiero quemarme, la, 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 la Sacala y fuma, la, 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 la ¡Gracias!